¡Es imposible que aparezca por aquí! Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morelos se despierta con ganas de Gresca, tendremos Gresca. ¿Qué va? No lo creo. Es una persona a la que le encanta dejarse llevar por su instinto. ¿Tanto como para arrasar Little Italy? Entera. ¡Ciflado! 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 ¡Oh, qué no sé! ¡Oye! ¡Ciflado! 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 ¡Gracias! 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 Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¡Gracias! ¡Gracias! No sabe un carajo. Esto parece un cementerio. Sí, llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre. Sigo aquí. Dios mío. ¡Eh, alto! ¡Joder, Dios mío! Tommy, ¿qué sucede? ¡Vamos, cógelo, cógelo, cógelo! Vinny... Todo se ha ido al carajo Eh, contrólate, Tom Lo hecho, hecho está Ahora ya no puedes hacer nada al respecto La suerte de Sergio se va a acabar ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado Está en el restaurante George's Al otro lado de la ciudad Tienes que ir allí, rápido Está bien Ahora, para un reporte de noticias Y la mayor historia del día Es que el presidente de la policía Nosotros ponemos la industria Que ellos en la mano Y después cauran Es otro ¡Vamos! 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 Tom ¿Cuál es lo que se puede hacer? ¡Vamos! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Vamos! nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. Vamos. ¿Pero qué? ¡Tenemos un mensaje del señor Salieri! ¡No! ¡Gosadlos! ¡Mierda! ¡Acabaremos con vosotros y con nuestro jefe! ¡No! ¡Guérdate a esos capullos! ¿Está buena la comida? ¡Probar la especialidad de la casa! ¡No! ¡Mierda! ¡Me va a llegar el resto de la patrilla! ¡Voy a bajarte la bomba! ¡Esos capullos! ¡Esa hijopoza te ha disparado! ¡Hijo de la mujer! ¡Señorizó el primer! ¡Parece que era el último! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡A por él! ¡Sergio se escapa! ¡Tom! ¡Hay que coger a Sergio! ¡Se ha ido por detrás! ¡Está término! ¡Mierda! ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡Ha huido! ¡Hijo de perra! ¡Hijo Duzoger! ¡Volvamos al coche! ¡Tenemos que alcanzarlo o ese idiota va a conseguir que lo maten! ¡Volvamos! ¡Pues cógelo! ¡Volvamos! ¡Pubacicletas! El concecal Giloki ha muerto. El asesino sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Joder! ¿Qué hacéis, idiotas? ¡Batad a ese cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Bien y voladle la tapa de los testos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo tengo en ti! ¡Está muerto! ¡Gracias! ¡No! ¡Está muerto! ¡Gracias! ¡Por allí! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo en la mira! ¡Lo encontré! ¡Paradlo! ¡Se lo ha contado! ¡Lo encontré! ¡Se lo encontré! ¡Oh, Dios mío! ¡Fue, Dios mío! ¡Solo! ¡Fue, Dios mío! ¡Fue, Dios mío! ¡Fue, Dios mío! ¿Dónde va a caer una buena? ¿Dónde va a caer una buena? ¿Dónde va? ¿Dónde va a caer una buena? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Lo encontré! ¡Viene hacia aquí! ¡Encargando! ¡Quiero unirarme bien! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Ya no eres tan listo! ¡Vamos a arrasar! ¡No sabes quién te mete! ¡Molocosta! ¡Ende está el término! ¡Vamos a arrasar! ¡Molocosta! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo tengo! ¡Seguidme, chicos! ¡Me da que no está a la cara! ¡Lo tengo! ¡Seguidme, chicos! ¡Gracias! 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 ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? ¡Gracias! 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 ¡Molotov! ¡Yegadlo viva! ¡Molotov, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? ¿Qué te he dicho? Nadie acabará conmigo. Se te ha acabado la suerte, cabrón. Espera. ¡No! 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 Yo he apuñado de ellos vigilando el teatro! Último día que están a sueldo de Morelo. Mañana serán nuestros. ¡Muy Enfilarlo! ¡Nos están dando mucha guerra! ¡Morelo se habrá puesto nervioso! ¡Ha sacado a toda la tropa! ¡Deshazte de ellos, si puedes! ¡Pero el premio Gorgos Moreno! ¡Si lo perdemos, no se le verá el pelo en meses! ¡Puede que más! ¡No dejes que nos dé Esquirazo! ¡Podría huir a cualquier parte! ¡Si no nos lo ventilamos ahora, podría salir del estado y esconderse! ¡Tenemos que finiquitarlo esta noche! ¡Vamos! 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 ¡Esto va a estar apurado! ¡Monero tiene un buen conductor, pero no te hace sombra, Tom! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Nos se dan por vencidos! Nosotros tampoco. Seguiremos lo que haga falta. ¿A dónde va? Imagino que no intentará huir con los otros pegados a sus talones. No sé a dónde va. Tiene una brisa de mil demonios. El aeródromo va a acceder por la parte de atrás. ¿Tiene un avión? ¡Pues claro que tiene un puto avión! Y habrá más hombres esperándonos. ¡Bien! ¡Es hora de hacer limpieza! ¡Tanto él como sus hombres deben morir! ¡Pero mantengámonos al margen de esa lista! Parece que han restaurado el aeródromo recientemente. ¡Cienes más hombres! ¡Los veo! ¡Maldita sea! ¿Estáis bien? Sí, estoy bien. ¡Solo algunos cristales en el pelo! ¡Nada que no arregle un peine! ¡Pues tendremos que seguir a pie! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un nuevo matón! ¡Otra menos! ¡Voy a recargar! ¡Eso! ¡Por detrás! ¡Demas! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Tres acompaña uno nuevo! ¡A ver qué tal esto! ¡Cóme de esa! ¡Toby, cuidado! ¡Esplotar! ¡Alejate de ellos! ¡Al suelo! ¡Alejate de ellos! ¡Alejate de ellos! ¡Toma eso! ¡Búrate! ¡Este no se levantará más! ¡Fuera de aquí! ¡Nos los hemos cargado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Toby, cuidado! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Estoy recargando! No volverás a hacerlo, ¿no? ¡Toma eso! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Morelo está acercado. ¡A ese coche! Tommy, ve adelante. Tienes nuestro mejor tirador. ¡Vamos! ¡Se está escapando! ¡Despega ya! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Despega ya! ¡Va! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Bien! ¡Ahora al otro! ¡Destruyelos! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Yo conduzco! ¡Por qué! ¡Porque soy el que conduce! ¡Tenemos un avión que coger! ¡Esta es la cosa! ¡Lo seguimos! ¡Vemos dónde aterriza! ¡Nos lanzamos armas en ristre! ¡Y nos cargamos a todos! ¡No creo que pueda volar mucho más! ¡No va a aterrizar! ¡Se va a estrellar! ¿Te parecía aerodinámico? Menos mal que has venido, profesor. Es imposible que sobreviva a un accidente de avión. Puede, pero no estará muerto hasta que veamos su cadáver. A estas alturas ya deberíais saberlo los dos. ¿A dónde lo lleva? Quizá cerca del circuito. Hay más probabilidades de que aterrice bien en las afueras. ¡Aterrizar! ¡Aterrizará! ¡Pero no bien! En cuanto toque el suelo, le estaremos esperando. ¡Aterrizar! ¿Caera? ¡Sí! ¿Así conducías de taxista? ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¿Sí? Sí, eso parece. No es momento de relajarse. Hay que asegurarse de que ha muerto antes de que llegue la policía. Nadie podría sobrevivir a eso. ¡Joder, cuánto humo! Aún no me lo puedo creer. Cierto. ¿Tienes tendencias suicidas? Cierto. No parece real. Atentos y armas listas. Hemos recorrido un largo camino. No nos relajemos ahora. No tenemos mucho tiempo. Todos los polis de la ciudad estarán de camino. Salimos, echamos un vistazo y nos marchamos. ¿Entendido? Por supuesto. Dios santo. El desgraciado está muerto, pero aún no lo sabe. Ahora ya sí. Sí, ahora. Sí que sí. Venga. Larguémonos de aquí. Big, churras. Deja, cargando. Tomar es. No te vayas. 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 Tú no sabes. Fe blaza de azul. Lo supieras. No te vayas. Sí. No te vayas. Nos vemos en el más allá, Marco. Maldito fantasma, llevo tres puñeteros años persiguiéndole. Le caerá a la perpetua o irá a la silla. No busca a la persona que cumple órdenes, busca a la que las imparte. Así que de eso va todo esto, ¿eh? Me ofrece a Salieri. Los libros del don, los que robó Frank, los tengo. Pero, encerrarán a Salieri de por vida y son suyos. Sí, acepta el trato. Mi familia por el don. ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo. El mayor es don Pepone. Los dos jóvenes son Morelo y Salieri. Sí. Sí, puede ser. ¿De cuándo es? ¿Del 20? Abril. La boda de Morelo. Salieri fue su padrino. Dios, qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pues, pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morelo a la morgue. No lo sé. Todo esto es nuevo. Venga ya. Con todo lo que no sabes, se llenaría un estadio. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Morelo acuerdan repartirse la ciudad. Sí, eso ya lo he oído, ¿y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero no hubo ninguna diferencia. Tras su muerte, Salieri estaba radiante. Toda la ciudad era nuestra. Yo me alegré de que la guerra acabará, pero después empecé a pensar. ¿Para qué sirvió todo el dinero de Morelo si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo? Joder, un taxista. Solo le valió para una cosa. Ganarse una gigantesca Diana en la frente. Y entonces, no dejo de darle vueltas a ese pensamiento hasta que un día, mirando al espejo, empiezo a ver esa misma Diana. Justo aquí. ¿Las lágrimas en la seca con fajos de billetes? No iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero sabía que era más listo que Morelo, que no llegaría el día en que me encontraría a Polio Sam apuntándome a la cabeza. La cuestión es que durante el día, cuando estás peleando o luchando, no piensas en ello. Esos hombres son tus camaradas, tus hermanos. Y por tus hermanos acuchillas a quien sea. Pero de noche, no eres capaz de pegar ojo cabilando sobre qué estarán murmurando a tus espaldas. Preguntándote si su ambición podría llevarles a traicionarte. ¿Problemas? No, jefe. Ningún problema. ¿Algo más para mí? El de Poli tiene menos. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a unas chicas al lago. Me vieron, se divirtieron. Y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago, se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él y entró en pánico. Entonces agarró a su amigo del cuello y se ahogaron. Poli es tu amigo. Y sé que le eres fiel. Lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora, tenemos que hablar de Tartmull. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. ¡Qué morro! Si se ha gastado más en furcias que Poli y Sam juntos. ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales, de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre, pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene, Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allí. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. Hola, guapo. Chicas. Esa mujer tuya no te conviene. ¿Lo sabes? Ah, nunca se fijará en nosotras. Es un buen chico. Ay, Tommy. El jefe dice que tienes algo para mí. Me llega un cargamento de Ford Stamore. Salir y quiere que todo salga a pedir de boca. Así que nada de armas. Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos, por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran. Así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas en la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso superior está cerrado. De ahí la llave. El piso superior está cerrado. El piso superior está cerrado. El piso superior está cerrado. Cárgatelo, en Dios,gevin. ¡Suscríbete! 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 ¡Oiga! ¡Vuelva aquí! ¿Conoce a Tony? Sí. Su amigo dijo que quería llegar a la torre. Me pagó para que le marcara el camino. La gente entra por las cloacas. Es la única forma. Y después hacia arriba. ¡Eh! ¡El de ahí abajo! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Regresa! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Me puedes! ¡No! ¡No! Tampoco eres uno de los nuestros, así que lárgate. ¡Te lo estoy advirtiendo! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no podéis dejarnos en paz? ¡Esta es nuestra casa! ¿Por qué no os entra en la cesera? ¿Eres el poli? ¡Está cerrado! ¡No vas a entrar! ¡Se acerca alguien! ¡Suscríbete al canal! ¡Mata ratas! ¡Licor! ¡Mierda! ¡Qué cojones llevaba eso! ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal. Está cerrado, así no entran los federales. Gracias. Ten cuidado aquí dentro. Protegemos a los nuestros. ¡Gracias! ¡Damn! ¡Vad해! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé. Poca cosa. Sabía que eras de los listos, Tom. No se te escapa una. Lo suyo es que sea poca cosa. Hay que guardar las apariencias. Son la tapadera de un cargamento de diamantes. Han escondido la mercancía en algunas cajas. Los federales no las encuentran. ¿Vamos a robar a los federales? No te preocupes. Ya he tratado a los pormenores con Sam. Él te contará. Bien. Tengo una reunión con el alcalde en su club favorito. Repasad juntos el plan, pero quiero esos puros antes de que alguien le eche el guante al auténtico premio. ¿Vale? Sí, jefe. Genial. Y no os lo bebáis todo en mi ausencia. ¿Tú lo sabías? El jefe y yo trazamos el plan. Anoche. No te voy a decir que sea una genialidad, pero no nos matarán. O eso espero. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos a un infiltrado? No. Estamos solos en esto. Y va a ser duro. Los puros están metidos en cajas. En el puerto. Joder. En ese lugar estará lleno de guardias. Sí. No podemos entrar sin más. Seremos sutiles. Vamos a robar un camión de aduanas para colarnos. ¡Oh, Dios! ¿Liquidaremos al pobre camionero? No. Lo asustaremos. Con que tengamos sus papeles bastará. Eso. No vamos a complicarnos dejando un cadáver. Vamos. A ver si encontramos un camión de aduanas junto a los muelles. ¿Estás bien, Tom? Sí. Tan solo intento encajar las piezas. ¿Qué hay que encajar? Si el jefe nos encarga algo, lo hacemos. Es que nos estamos arriesgando demasiado. Incluso para unos diamantes. Como nos trinquen, nos caerá una buena. Procuremos que no nos pillen. ¿Vale? Sí. Estoy listo para el trabajito del puerto. Si alguno necesita algún arma en concreto, que vaya a ver a Vinny. Lo que necesito es un buen trago. Por el amor de Dios, Bonnie. Mantente sobrio por una noche. Así. Gracias.